René Delgado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querida Wendy, admirándote cómo voy a estar. El día santo estoy trabajando al 120%. Aquí estamos, aquí estamos. Ya sabes que esto es lo nuestro. Ahora sí que amamos lo que hacemos y aquí estamos. Así es, así es, Wendy. Oye, Wendy, fíjate, queriendo reparar en un asunto de, decía Sigmund Freud, los problemas hay que verlos boca arriba, pero también boca abajo. ¿Por qué razón lo digo? Porque más allá del desgarramiento de vestiduras del gobierno de Morena, por el revés sufrido, al haber sido desechada por la oposición la iniciativa presidencial para reformar a nivel constitucional el sector eléctrico, hay una paradoja que no está de más tomar en cuenta. Puede, Morena, como lo está haciendo, acusar a la oposición de haber frenado a la iniciativa presidencial y en esa línea tildarlos de antipatriotas, traidores y todo lo que se ha venido diciendo. Sin embargo, más allá de las acusaciones y de las quejas, no puede ignorarse, Wendy, que lo sucedido le deriva también ganancias a la propio gobierno y Morena. ¿Cuáles son estas? La primera y principal, yo creo, Wendy. Si bien el gobierno y Morena lo niegan, la reforma del sector eléctrico en los términos propuestos por el presidente de la República estaba acarregando serios problemas dentro y sobre todo fuera del país. Conflictos de difícil solución que solo con el rechazo de la iniciativa presidencial quedarían resueltos. Fue notorio, digo, lo vimos todos, como en Estados Unidos los reclamos formulados por inversores y legisladores al gobierno de ese país exigiendo prestar atención al proyecto legislativo del presidente López Obrador estaba haciendo mella en la administración de Joe Biden. No en vano, miembros del gobierno de ese país, tales como el representante presidencial para asuntos del clima y medio ambiente, John Kerry, de la representante comercial, Catherine Tai, y desde luego el embajador Ken Salazar, de mil y un maneras dejaron sentir, por decirlo con elegancia, la inquietud que les provocaba la reforma del sector eléctrico. Y no podían descartarse, incluso se llegó a hablar de montos, 35 mil millones de dólares. Litigios, no se descartaron litigios que a la postre podrían ser auténticos problemas. Petos de garras desde larga duración y eventualmente de elevados costos, no solo con Estados Unidos, sino también con Canadá y del otro lado del océano. En Europa no faltaron las expresiones de preocupación en torno a esa reforma y es evidente que al menos en el caso de España, ese proyecto de reforma dañó no solo la relación con algunos inversores, sino también con el propio gobierno ibérico. Obviamente el gobierno no podía desistir de echar adelante ese proyecto legislativo, pero la forma de resolver los problemas que se nos podrían venir encima podría haber sido a través del rechazo. La segunda razón que me hace pensar en todo esto, Wendy, es que a fin de cuentas el Morena y el gobierno logran construir un discurso políticamente muy rentable. No fui yo, fueron los otros, ellos son los que impidieron que el país creciera en materia eléctrica y eso a la postre le va a dar dividendos electorales, sobre todo ahora que van a cobrar fuerza las campañas electorales en aquellos seis estados donde se va a renovar la gubernatura. De otro modo, pensar de otro modo, Wendy, habría que sorprendernos del hecho de que no haya hecho auténtica política Morena y el gobierno. Es decir, en más prácticamente más de seis meses, porque se presentó el 30 de septiembre, no hubo la posibilidad de atraer un solo voto. Es decir, atrajeron el voto del prista Luis Antonio Aiza del Campo, pero perdieron el de la verde Rocío Gamiño. Y entonces uno dice, ¿de veras no lograron un solo voto extra a los que ya tenían asegurados? ¿O es que en realidad, aunque yo armé un escándalo, quería dejar pasar el problema, echarles la culpa a los otros, decir fueron ellos, no se pudo porque no quisieron, pero a la vez yo armé de problemas muy pesados como los que he mencionado, Wendy. Es una mera conjetura, pero no me deja de llamar la atención. Sí, y fíjate que, bueno, más allá de lo que se trabajó, se dijo, se hizo, no sé también tú qué opinas, René. A mí me inquieta mucho este tema de Mario Delgado, que más allá, insisto, de darle vuelta a la página, vamos a seguir construyendo, vamos de alguna u otra manera a trabajar, cohesionados por el bien de la ciudadanía. No, lanza una campaña de linchamiento, empieza a señalar a todos aquellos que de alguna u otra forma se opusieron a esta reforma eléctrica. Estamos ya muy cerca del 2024 y este enrarecimiento del clima político en nada abona. Es que, Wendy, la lucha por el poder es eso, es una lucha. Y lo que viene inmediatamente, yo veo muy difícil, que de aquí al término de abril, lo comentábamos la semana pasada, culmina el periodo ordinario de sesiones. Veo difícil que en este lapso puedan sacar las otras dos reformas constitucionales. Por consecuencia, lo que tienen que hacer es sobrecalentar la atmósfera, no diría política como electoral, para tratar de expandir su presencia territorial en los estados en los que me refería. Y sí, tienes tu razón. Desde la óptica de la razón, no suena así muy correcto polarizar aún más. Pero a veces la razón, Wendy, no forma parte de la política. Pero es tan delicado, René, en un panorama tan violento como el que estamos viviendo en algunos estados, la gente desafortunadamente toma partido en estas situaciones. Y si tú le dices, es él, ¿quién sabe cómo reaccione el seguidor? Y esto no es nada bueno. Ahí coincido contigo. Es el no calibrar ni mesurar el uso de las palabras. Si no, ahí tienes toda la razón. Pues esperemos que recapitule el señor Delgado. Está bien que la política, hay adversarios y tenemos opiniones distintas, pero, insisto, de ponerlos así y decir, este fue y contra este, por ahí no va. Es que, Wendy, no pierdas de vista también que él está jugando su propia sobrevivencia. Y adentro de Morena hay quienes dos señalan por no haber logrado sacar adelante esto. Entonces, más vale que él señale a otro que dejarse caer sobre sí las culpas. No, delicado un momento, bueno. Pues sí. René, te mando un fuerte abrazo. Próximo jueves aquí. Otro de vuelta. Nos escuchamos otra vez. Si no te importa, te me voy a escapar el jueves. Ah, bueno, entonces ya. El próximo martes aquí ya con Pascal. Pascal estará de regreso. Pues te mando un beso y te agradezco la posibilidad de estar contigo. Igualmente, René, muchas gracias por todo. Bonito día. Adiós. Bye.